En pocos minutos el infierno se desató sobre los habitantes de un pueblo de Guatemala. Hay muertos, hay heridos, desaparecidos y miles de familias desamparadas. Fue un verdadero desastre el que ocasionó el desborde de dos ríos en un pueblo de Guatemala. Tres niños fueron arrastrados, varias personas están desaparecidas por las fuertes corrientes y más de 1300 personas se quedaron sin viviendas. El desborde de los ríos lo ocasionó una sorpresiva tormenta que duró poco tiempo, pero dejó caer mares de agua, sorprendiendo a los pobladores que lo perdieron todo y ahora tienen que limpiar todo el lodo que se metió a sus casas. Cuando sentimos la tota en la mañana ya estamos viviendo de agua y perdimos todo. Este fue uno de los ríos que provocó el desastre con las lluvias que cayeron. Ahora como ven ustedes es un inofensivo riachuelo sin peligro alguno. Pero hay dos niños todavía más y ahorita nos están reportando que hay otras cuatro personas más desaparecidas, que fue el río que prácticamente los arrastró. La advertencia de las autoridades que nuevas tormentas podrían azotar la región provocó angustia en la población y muchas familias están huyendo porque no quieren morir. En Guatemala, Jenny Guerra, cierre de edición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!